de Radio y Televisión presentó más de 5.000 firmas de ciudadanos peruanos ante el Jurado Nacional de Elecciones para dar inicio al proceso de demanda de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Mulder que prohíbe la contratación de publicidad estatal en medios de comunicación privados. Jorge Baca, representante de la sociedad, dijo que la ley contra la publicidad estatal en medios privados trasgrede el derecho constitucional de los peruanos a estar debidamente informados. Es inconstitucional que se establezca arbitrariamente que se discriminen a los medios privados y que solamente se utilicen los medios públicos. Eso ya de por sí involucra una inconstitucionalidad, pero acá vamos más allá, acá vamos al derecho que ha sido privado toda la población de recibir información y comunicación por parte de las entidades públicas.